¿Qué es el presupuesto por programas? Cada uno quiere tener más recursos para hacer su programa. Entonces hay una especie de competencia de tiri afloje de una frazada, como decimos siempre, que es corta. Y también están los grupos de interés que legítimamente en una democracia se expresa pidiendo más recursos. Los grupos de presión son muchos y muy variados y generalmente corporaciones, pero bueno, ellos defienden su interés. Muchas veces sin observar el panorama general, si yo quiero lo mío y lo demás, está bien. Es el juego justamente de la democracia y los equilibrios. Nosotros tenemos que estar centrados con una realidad, que es lo que tenemos para gastar, como cualquier familia, como cualquier persona. Cuánto gano y cómo lo ministro. Solo que bueno, está la posibilidad de acudir a una de estas prestadoras de dinero, como lo hace la gente, y endeudarse. Que es lo que ha hecho el país, porque ha gastado de más. Y esa es la primera consideración. Veamos, y ya lo habíamos dicho, en toda la campaña electoral, asumimos un gobierno que tiene una enorme deuda, más grande que la que en plena crisis del 2002, más grande no, mucho más grande, 13.000 millones contra 35.000 millones. Que fue lo que subió la deuda, no en época de crisis, en época de bonanza. Y un gran déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Porque mucha gente, empezamos a hablar de deuda externa, de cosas y dicen que tiene que ver conmigo. Sí, tiene que ver con cada uno. El déficit fiscal es simplemente lo que el gobierno gasta de más de lo que tiene. Más allá de lo que presupuestó. El presupuesto tiene que estar adecuado, los ingresos y los egresos. Ahora, después el gobierno que se gasta de más, ese es el déficit fiscal. Y eso es lo que tiene que financiar. El déficit fiscal está en un récord histórico. Recibimos el gobierno con 5% del Producto Bruto. Esto es el equivalente al 20% del presupuesto. Esto, son 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Que si los llevamos a escuelas y liceos, son como 2.500 escuelas y liceos. Para tener la idea de lo que es el déficit, lo que el gobierno gasta todos los años de más de lo que tendría para gastar. ¿Y eso qué tiene que ver con cada uno? Y bueno, porque ese déficit hay que pagarlo como cualquiera que debe, hay que pagarlo de alguna manera. ¿Cómo lo paga el gobierno? ¿Cómo lo paga el gobierno gasta? Entonces, asumimos con esa carga y con el compromiso de poner orden en las finanzas. Nos encontramos con la pandemia. Que obviamente la salud está primero. Entonces, en vez de abocarnos a ahorrar, tuvimos que gastar más. Entonces, por un lado, mermó la actividad económica porque se cerraron muchos comercios, como se sabe. En principio, además, muchos más. Ahora empezaron a abrir algunos, pero la economía en definitiva cayó. Entonces, hay menos ingresos. Pero además hay más gastos. Porque todo el gasto en salud y todo el gasto social para mantener activas las fuentes de trabajo, por el seguro de paro, por todos los planes que se han llevado adelante. Entonces, ese déficit en este año, que pensábamos ya empezar a bajar, subió. El gasto del 5 subió al 6 y pico. ¿Qué va a pasar en el presupuesto? ¿Es fundamental el presupuesto? No, el presupuesto es una parte del plan con el que vinimos, que es aquel compromiso por el país que firmamos y que sigue intacto como compromiso. Vamos por los cambios. La gente votó un cambio y este gobierno va a trabajar por el cambio. El cambio poniendo como centro a la persona, al individuo, no a las instituciones, mucho menos a las corporaciones. ¿En el presupuesto van a haber recortes? No. ¿En el presupuesto van a haber suba de impuestos? No. No, definitivamente, el compromiso sigue siendo el mismo. No se van a aumentar los impuestos en estos 5 años. ¿Y por qué digo que no va a haber recortes? Porque lo que vamos es, no por recortar simplemente el gasto, sino por reasignar, por gastar bien. Ahora van a salir resultados, están terminando algunas auditorías, y están apareciendo el verdadero despilfarro que nos llevó a esta situación. Lo que se acabó son las fiestitas, los catering de cientos de miles de dólares. Lo que se acabaron son los autos nuevos, los viajes. O sea, vamos a cortar la gordura del Estado. Pero no va a faltar, como concepto del presupuesto, yo todavía no tengo la parte fina porque no está pronta, no llegó al Parlamento, la parte de los números detallados por incisos, pero el concepto general es, no va a faltar la ambulancia donde tenga que estar, no va a faltar el aula donde tengamos que tener en este gran proyecto de cambio de educación, no van a faltar las cosas esenciales para la gente, no se le va a escatimar todos los esfuerzos en materia de políticas sociales. Pero sí se acabó el despilfarro, el gasto, es una cuestión... Miren, los gastos, yo tengo una frase desde que fui... Yo fui 20 años, como le dijo a usted, estuve en cargos ejecutivos, 10 años como intendente, 5 años en OCE y 5 años como presidente Andel. Acuñé una expresión que creo que lo define. Los gastos son como las uñas, hay que vivir cortándolos porque crecen solos. Y eso sirve para el Estado, para lo departamental, para una empresa o para un particular, para una familia. Así que en eso estamos con dificultades, pero intactas en nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestros compromisos.